Hay que aprovechar esos días, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a encerrar en casa? Hay que disfrutar esos feridos del carnaval. Próxima semana va a haber una reunión, ya la secretaria de Cultura ha convocado a la reunión a todos los organizadores del carnaval, no solo de la ACCC, sino también de la Ciudadela. Se va a hablar del tema y vamos a ver ya qué decisión se toma. Bueno, el carnaval, todos vamos a carnavalear. Es mentira el que días hay, me voy a cerrar mi casa, no es mentira. ¿Va a haber tres días el carnaval? ¿Por qué no? ¿Tiene que haber? ¿Es feriado o qué vamos a hacer? ¿Las actividades serán superdidas en casa? No, no, es feriado. Y el feriado después todos van a estar compartiendo con su familia, estarán en su casa, estarán en el campo. Pero ya todo el tema de la agenda carnavalera la vamos a definir con la ACCC y todas las ciudadelas. ¿Había un goce de suspensión por el apoyo al carnaval? No, eso lo vamos a definir. La agenda carnavalera se va a definir ya con la ACCC y vamos a hablar con lo que organiza el carnaval en la Ciudadela. ¿Cuál es el carnaval? Los tres días, olvídense, hay que hacer, es feriado. Claro, ya no sé, lo vamos. El director general del municipio, Juan Carlos Solares, dijo que, en todo caso, al municipio no le interesan los temas políticos. El tema de la gobernación y el tema de Camacho, dijo que lo arreglen ellos, es un tema de la gobernación. Digo, nosotros, nos interesa la ciudad, los vecinos, dijo, de este municipio. A la ciudad municipal le interesa lo que pasa en la ciudad, los problemas políticos de la gobernación y del señor Camacho que lo definan ellos. No le interesa, entonces, hablar de la ciudad. Al municipio le interesan los problemas de la ciudad y de sus vecinos en los 15 distritos municipales. ¿Qué no sé? Estamos queriendo tirar los gritos al cielo, ¿sí? Ya las actividades carnavaleras en Santa Cruz de la Sierra prácticamente están realizándose. Porque es de libre albedrío de cada una de las personas, ¿no es cierto? Y mucho más en los feriados del carnaval, porque nosotros no podemos cambiar ni los feriados del carnaval, ni el feriado de Corpus Christi, ni el feriado de Semana Santa. No es potestad del gobierno municipal. Entonces, la actividad del gobierno municipal está preparar lo que pueda suceder en coordinación con las entidades que tienen que ver con el carnaval. Carnaval. Por su parte, la secretaria de Cultura Municipal, Sarita Mancilla, dijo que el feriado del carnaval, el gobierno municipal tiene la obligación de prepararse haya o no haya carnaval. Por ello, mañana se reunirán los secretarios, directores y subalcalde para luego sostener una reunión con la ACCC y definirse si va a haber carnaval o no. Y esos tres días feriados se llaman feriado del carnaval, tres días. Entonces, ¿qué hacemos que hace la población en un feriado, sobre todo de tres días? Más aún si se trata del feriado del carnaval, pues carnavalé. El gobierno municipal tiene la obligación, la obligación de prepararse con tiempo para hacer, sea que suceda un carnaval, si haya un carnaval o no haya un carnaval, estamos el organizado, se haga. Pero tiene que prepararse. El año pasado tuvimos problemas muy serios por la pandemia y de ahí que aprendimos de que tenemos que tenerlo todo listo y preparado. Tanto es así que los invito de antemano, mañana nos estamos reuniendo con todas las partes que colaboran, que son partes, con todas las partes que construyen este carnaval. Tenemos que reunirnos con la ACCC después de que terminemos nosotros de coordinar, que van a ser en unos dos, tres días, y luego nos reuniremos con la ACCC para determinar si hay o no carnaval. A propósito del carnaval, el vicerector de la universidad, el doctor Reinerio Vargas, dijo que el alcalde, en vez de estar induciendo, dijo, un jolgorio de carnaval, debería estar buscando, si tiene amigos en el centralismo, para buscar una solución política a la coyuntura que vive de Santa Cruz, porque está en riesgo la democracia por el secuestro del gobernador y todos los presos políticos. El vicerector de la universidad dijo también que no hay nada que festejar y que el alcalde se está equivocando, porque debería estar preocupado, dijo, por lo que está pasando con una autoridad electa como es el gobernador. No se olvide que él también es una autoridad electa y lo que pasa ahora con el gobernador puede pasar con él o con cualquier otro electo mañana. Yo creo que lo que no hay motivo más bien es para festejar nada. Si bien es cierto, es una fiesta, es parte del patrimonio cruceño, el carnaval, creo que el alcalde está completamente equivocado al querer inducir a que de una vez hagamos algo. Más bien, el alcalde debería estar preocupado por lo que ha pasado con el gobernador, debería estar tomando medidas más bien, ya que si tiene amigos a nivel central, debería estar buscando medidas de cómo se solucione el problema político donde está en riesgo la democracia. No se olvide el alcalde que también él es una autoridad electa y en cualquier momento podría estar en problemas y nosotros deberíamos estar defendiendo a un alcalde electo. Por lo tanto, creo yo, todos debemos sumarnos y no dividirnos. La estrategia, además, es dividir para reinar. Están queriendo que un problema nacional empiece a discutirnos de que si hacemos o no hacemos carnaval. Dios mío, cuando aquí lo que está en riesgo es la democracia de Bolivia, la restitución del Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo que el carnaval, si bien es cierto, es un patrimonio, de repente se lo puede utilizar como otro escenario más bien de lucha, de repente buscando otras estrategias que deberían definirse, pero jamás poner en entredicho de decir que sí, vamos a carnavalear, que sí, vamos a salir cuando todos, muchos estamos de luto, muchos estamos con dolor de lo que está pasando. ¿Podría ser? ¿Por qué no? Eso es otro tipo de situaciones. Pero ¿cómo podemos estar pensando en fiestas, en jolgorios? ¿Cómo podemos estar pensando que va a ser la misma situación de un carnaval cuando no estamos en una situación normal o es que queremos despedir la democracia con un carnaval? Particularmente el que le habla, le gusta el carnaval, pero hay prioridades en la vida. En este momento la prioridad es la defensa de la restitución del Estado de Derecho y la democracia. Esa es mi prioridad en este momento. Más de 140 ex promociones en Santa Cruz participarán este martes de una marcha que partirá, vendrá de los cuatro puntos cardinales, dice, de la ciudad de Santa Cruz para congregarse a los pies del Cristo Redentor. La marcha tiene como objetivo rechazar la, calificada como persecución política, detención del gobernador y en defensa de la democracia y la libertad, dicen los organizadores. Sí, totalmente, por las fuertes lluvias se tuvo que suspender la marcha que estaba para el viernes, para este martes 17, para mañana. Así que lo esperamos a todos, a que participen a partir de las 16 o 18 de la tarde, de la tarde, por favor, de cuatro puntos específicos. Uno, de la plazuela 24 de septiembre, la catedral, el dos, avenida Alemana, segundo anillo, tercero, segundo anillo y la ganga, y cuarto, del hipermaxi, la avanza del tercer anillo. Vamos a partir a los pies del Cristo Redentor. Y la verdad es que esto es una marcha para todos, donde todos tienen que participar y nos identificamos, porque todos fuimos parte de un colegio, hemos salido de bachiller y somos promoción. Así que esta marcha tiene que ser un pedido donde mostremos unión, mostremos fortaleza, pero de manera no violenta, no insistemos a la violencia. Así que, por favor, vamos, no ensuciemos las calles y hagámonos escuchar, porque esto es un pedido para todo el país, para Bolivian. Somos alrededor de unas 140 promociones, es promociones, perdón, de colegios, que han ya confirmado su participación. Pero lógicamente es que siempre hay colegios que apoyan sin confirmar, si están dentro de Promociones Unidas. Y hay un montón de mensajes en los grupos que están plegándose para poder ir a participar de esta actividad. Bueno, antes, ya hace unos años atrás, se hablaba mucho del trencito de Johnny, ¿no? Tú, 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 el trencito. Bueno, pero sucede que parece que de tren hablamos y tren parece que va a haber. Estamos hoy aquí en el estudio de Gigavision en Santa Cruz para hablar sobre, bueno, estamos con el responsable del proyecto de tren metropolitano en Santa Cruz. Es el ingeniero Johnny Valdés. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un saludo a los televidentes de IAvisión. Un gusto estar aquí. El tren metropolitano va a ser una realidad. No es, no es solo un deseo, no es solo una, un querer. Entonces, ¿ya tenemos algo cierto? Sí, el tren ya, la locomotora de tren se ha puesto en marcha. El tren tiene, como cualquier proyecto, tiene pases y ciclos, ¿no? Desde la, lo que se llama el estudio técnico de preinversión, el estudio de diseño de preinversión, y después el financiamiento, y después tenemos la ejecución y puesta en funcionamiento. Nosotros nos encontramos en la segunda fase, que es el estudio técnico de diseño de preinversión, que ya oficialmente el alcalde lo ha comunicado, ha informado que el proyecto ya está en marcha, y que a finales de mayo, primeros días de junio, vamos a tener el proyecto ya con todas las dimensiones, con costo, con recorrido, tipos de trenes. En esta primera fase tenemos tres líneas. La línea número uno, que va alrededor del cuarto anillo, con nueve paradas, nueve estaciones de trenes. La línea número dos, que va de Santa Cruz, de la terminal bimodal, hacia Viru-Viru. Y esta línea va casada con un gran proyecto, un gran anhelo de Santa Cruz, que es el Hat Viru-Viru. Y la tercera línea es que va a Santa Cruz, Juanes, Montero, pasando por todo el desarrollo que hay en esa zona. Entonces, el tren, para información de toda nuestra población, está en marcha en su proyecto. Bueno, me estoy... Escuché mucho del tren, pero hablar o escucho en concreto hablar de... No es solo un proyecto, son varios. Lo escucho hablar del proyecto de tren metropolitano en el cuarto anillo. Línea uno, proyecto uno. Entonces, el tren va a dar la vuelta por todo el cuarto anillo. Correcto. ¿Sí? Pero también habla usted del tren que irá a Viru-Viru. Y hablamos ahí de ese potencial que es el proyecto de crear en Viru-Viru un Hat, de tal manera que sea una especie de puerto seco, ¿no? Correcto. ¿No? Un nudo ahí, un enlace importante en Sudamérica. Y, imagínese, si tenemos un tren que llegue, que pase Viru-Viru a Guarnes y de Guarnes a Montero, realmente sería un gran salto en el tema del desarrollo en materia de transporte y comunicación, que más o menos van ligados, ¿no? Sí, este proyecto, digamos, va ligado también dentro de los planes de desarrollo nacionales y departamentales, porque también se comunica en Montero con el tren bioceánico. Entonces, no es un tema aislado, es un proyecto que se ha trabajado sobre una base del estudio del JICA. Entonces, son trenes que van a tener un transporte integrado, porque vamos a integrar toda la metrópolis, ¿no? ¿No es verdad? Porque ya Santa Cruz ya no puede pensar solo como ciudad, tenemos que pensar en planes metropolitanos. Intrega toda la metrópolis un sistema de transporte seguro, eficaz, eficiente y es ecológico a la vez, porque se va a mover a través de energía eléctrica, lo cual evita que hagamos emisiones de dióxido de carbono ambiental. No queremos que se convierta otra ciudad de México, Lima. Entonces, por esa parte también se convierte en un proyecto verde por la generación de energía. Ingeniero, ¿y a qué plazo? ¿Estamos hablando de qué plazo? ¿No estamos hablando de muy largo plazo? No. Nosotros el proyecto entregamos a finales de mayo de este año, el primero día de junio. Tenemos año y medio para conseguir el financiamiento. Hay tres alternativas de financiarlo a través de una APP, una alianza público-público, que puede participar el gobierno nacional y los gobiernos municipales beneficiarios de este proyecto. La segunda opción es a través de una APP, también que es público-privado, donde podemos permitir que ingresen inversiones privadas a este proyecto. Y la tercera alternativa es hacerlo a través directamente de inversiones privadas mediante la concesión del servicio por un determinado tiempo. Por decir que una empresa francesa viene y hace el tren y se le da la concesión de 10 años, 15, 20 años, que ellos cobran los pasajes para recuperar su inversión. Esa es la idea, digamos, se va a analizar en el estudio cuál de las tres es la más viable. Indudablemente, la fase que muchos se preguntan, que es cuándo iniciamos la construcción, ¿no? Se tiene previsto que la construcción vamos a empezar a finalizar el primer semestre o los primeros meses del segundo semestre de 2025. Que ahí se va a dar inicio a esta primera fase, que son las tres líneas que hemos hablado. Y esta primera fase comprende 92 kilómetros, 25 kilómetros que es el cuarto anillo, son 60 kilómetros hasta Montero y 7 kilómetros que ingresa el ramal hacia Virubiro. Entonces estamos hablando de, creo, hoy en día en el proyecto más importante a nivel municipal en toda Bolivia. O sea, sin ánimo de ser muy histriónico, estamos hablando de un megaproyecto, por lo menos el proyecto que va de Santa Cruz a Montero. Y un proyecto tan importante en Santa Cruz que necesita descongestionar, necesita transporte alternativo, ¿no? Porque ahí estamos clavados con el primer anillo, con esos moldes de cemento que hay, esos pedazos de cemento en el suelo, que más de uno se ha partido el alma, ¿no? Así es. Y además que ha reducido la ruta, la calzada la ha reducido, pero a la mínima expresión. Y otro pedacito para el privilegio de un bus rápido, que creo que no soluciona ningún problema en materia de transporte. Sí. Hay varias cosas que nosotros decíamos, estamos pensando en la metrópoli. Porque hoy, hoy en 6.000 kilómetros cuadrados, que es el área metropolitana, estamos alrededor de 2.500.000 personas. Y preveemos que al horizonte del proyecto, que es el 2050, van a existir alrededor de, entre 5 y 6 millones en el área metropolitana. Y alrededor de 3 millones de vehículos. Entonces, la capacidad vial que tenemos instalada no va a abastecer. Entonces, se tiene que buscar, como dijo usted, un sistema alternativo de transporte masivo, que solucione y podamos incentivar el uso del transporte público versus el uso del transporte privado. Que eso es lo que se busca con este tipo de sistemas, que se llaman sistemas de transporte masivo. Muy bien, ingeniero. Creo que es una buena noticia para Santa Cruz, pero además para los municipios que se van a beneficiar con un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Pues está el municipio de Santa Cruz, está el municipio de Guardes, que va adquiriendo cada día mayor peso. Está el municipio de Montero. Y, bueno, entre medio seguramente aparecerán otros municipios que resulten beneficiados con este proyecto. Sí, la visión que tenemos, como le dije, esta es una primera fase. En la segunda fase se prevé incorporar Cotolca, incorporar la Guardia y hacer el tren de la Ciudadela, que va a unir la Pampa de la Isla, la Villa Primero de Mayo, el Plan 3000, el Distrito 12, y va a conectarse con PEGI, lo cual va a permitir a esa gente que viene de la zona sur, no necesite entrar al centro para ir tanto al este como para ir al norte. Entonces es una segunda fase que se está trabajando también en los perfiles. Ya hay que trabajar en megaproyectos para una megaciudad, ¿no? Así es. Si usted me permite, perdone un minutito, quiero ir al vivo con nuestro compañero de trabajo, Daniel Sánchez, a propósito de transportes. Daniel, está usted en la terminal bimodal, entiendo, y la gente está desesperada porque quiere, se anunció hoy que se levantaban los bloqueos, y la gente está desesperada, dice que la terminal estaba rotada, y la gente quiere ir, pero los buses están listos para salir, pero tránsito, dice las autoridades de tránsito, les han dicho nada, no sale nadie, porque dicen que no se han suspendido los bloqueos. A ver, Daniel, cuéntenos qué está pasando allí, por favor. Gracias, don Borja, efectivamente nos hemos trasladado hasta la terminal bimodal, porque luego de que dentro de una reunión de cívicos nacionales se pidiera que se levantaran el bloqueo de las diferentes carreteras, la gente se ha dado cita hasta la terminal de buses para poder buscar un pasaje y poder llegar hasta sus diferentes departamentos, en este caso. Pero hemos tenido conocimiento, en este caso, de que tránsito de la terminal bimodal aún no ha autorizado la salida a los departamentos de Cochabamba, a los departamentos del Beni, y también a la zona de Yacuiba, que une también el departamento de Tarija. Esto porque los bloqueos continúan en la parte de San Carlos al norte, la que une la carretera nueva a Cochabamba, el bloqueo en Pailón aún se mantiene, tenemos conocimiento de eso, que también une a la Chiquitania, como al departamento del Beni. La otra bloqueo que continúa también y persiste en Quebrada Seca, en la zona de la Guardia del Torno, que une a los valles cruceños y también la carretera antigua hacia Cochabamba. La zona del sur que une al departamento de Tarija, en este caso, Villamonte-Yacuiba, hay un bloqueo que se mantiene en el kilómetro 13 y es por eso que se está deviando todavía de buses hacia la zona de Yacuiba, hacia la zona de Cochabamba, pero son de manera condicional por los bloqueos que persisten en este caso. Para ir a la zona del Beni o la Chiquitania, tenemos entendido de que en este caso, los buses están de ida por la zona de Montero, Okinawa, para salir a los troncos, tomando en cuenta que el bloqueo que hay en Pailón, dificultaría la salida directa por la zona de Cotoca para llegar a la zona diocénica, a Puerto Suárez, en la zona chiquitana y en este caso también a la zona del departamento del Beni. Podemos ver al fondo, Jorge, si me permite por favor unos minutos, hay afluencia de gente a esta hora ya, cuando ya son pasadas las nueve de la noche, hay muchas personas que aún están viendo la forma de cómo poder obtener un pasaje, vamos a charlar con aquí con una persona, un pasajero. Señora, buenas noches, ¿hacia dónde es su destino? ¿Por qué le han dicho que van a vender un tipo de pasaje? A Cochabamba. ¿Cuál es la lucha de las empresas de fusión? Que están yendo por la activa carretera. ¿Están desviando en esta casa? ¿De forma condicional van a hacer tramuble? No, nos dijeron que iba a ir por la activa carretera, mamá. Esa es la explicación que da una pasajera que también está esperando poder salir en una de los buses hacia el departamento de Cochabamba, en este caso por la carretera antigua. Lo cierto es que a un tránsito de la terminal unual no ha autorizado la salida de diferentes buses que hay a las diferentes departamentos, ya que se mantienen los puntos de bloqueo en las diferentes zonas del departamento. Gracias, Daniel, muchas gracias. Entonces los bloqueos continúan y eso dificulta. Había mucha gente que ya estaba muy entusiasmada, que podía volver o regresar o ir donde tenía sus compromisos, pero con este informe confirmaríamos que los bloqueos continúan. Muchas gracias, Daniel. Gracias por su excelente trabajo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, bueno, la noticia es que, es que los bloqueos continúan, ¿no? Estábamos charlando sobre transporte, precisamente, los proyectos que hay de transporte, en este caso, para una ciudad como Santa Cruz, con una proyección de aquí a poco, digamos, de aquí al 50. Pero, tenemos una sola terminal, ¿no? Y tenemos también la ex terminal. Seguramente, este pueblo va a necesitar, no solo una, sino, seguramente, varias terminales, para poder, ir atendiendo toda la demanda que hay, el flujo de transporte en Santa Cruz. Entonces, el proyecto de tren eléctrico, además, ya está en curso. O sea, ya dejó de ser un sueño, digamos, y ya está en marcha. Sí, como usted dijo, el proyecto está en marcha. La visión del alcalde, que viene no solo de ahora, de mucho tiempo, ha sido visionario solo en este tema, de proyectar una solución integral a largo plazo. Y dentro de eso, también, él nos encomendó a trabajar en un plan de transporte integral, que es Planit, donde se está contemplado lo que usted hablaba, de que la terminal ya también ha sido sobrepasada, y se está planificando tener tres terminales, una hacia el lado norte, otra hacia el este, y una hacia el oeste, donde vamos a concentrar todos los servicios. Y este proyecto, el tren, no solo es el tren, sino va acompañado de un plan, maestro de transporte, que también van integrados los viaductos, van los cruces, tenemos que integrar la banda del río Piraía a la metrópoli, entonces es un plan integral. Ese es el encargo, y esa es la visión que ha tenido el alcalde, de no pensar solo en Santa Cruz, sino que ya como hermano mayor, tiene que pensar en los municipios más pequeños, que están circundantes, y ya no podemos hablar de planificación, sin pensar en metrópoli. El primer semestre del año 2025, estamos en el 2023, dice usted, primer semestre del 2025, creo que lo voy a anotar, tendríamos, estarían, según las previsiones, debería estar iniciándose los trabajos de construcción. Sí, evidentemente tenemos nosotros lo que hemos denominado, se llama la ruta del tren, todas las etapas que tenemos que llegar y transitar, para que se empiece la etapa fundamental, que es el inicio de la construcción. Y este tema de estos trenes, que son modernos, tienen aire acondicionado, son seguros, tienen wifi, son ecológicos, van a tener cámaras de vigilancia, cámaras de sonido, asientos diferenciados para personas más adultas, con capacidades diferentes. Entonces, es un sistema de transporte de las grandes metrópolis, con esa tecnología está diseñado, y esperamos que, después del 2025, en dos años y medio, o tres, tener terminado lo que es la primera fase del proyecto, del tren urbano metropolitano, porque tiene una parte que es urbana, la primera línea, y las otras dos líneas son metropolitanas. Muchas gracias, ingeniero, Johnny Valdés, le agradezco mucho, y creo que, Santa Cruz es una ciudad que, ha crecido, ha crecido ráudamente, ¿no? Y, y entonces, toda la, la infraestructura va quedando pequeña, así que, creo que, proyectos de esta naturaleza, ya son una necesidad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, un gusto. Un ampliado del movimiento del socialismo expulsa a cinco diputados del bloque renovador. Han declarado también en este ampliado, han declarado a Evo Morales como presidente vitalicio del instrumento político más IPSP. Y, han declarado a Evo Morales como presidente vitalicio del instrumento político más IPSP. ¡Gracias! ¡Gracias! ...y ejecutar la decisión auténtica de expulsión. Por fin, con respecto a los aportes, ¿no? Totalmente, el día de hoy se ha determinado que sí o sí, como tiene el mandato, los aportes tienen que ir a la cuenta de la Dirección Nacional del Instrumento Político. No puede ir a cuentas particulares o desviar esos fondos, porque esos aportes salen a nombre del instrumento político. Pues también se ha decalcado que bajo ningún pretexto se van a permitir ataques, ¿no?, al hermano Evo Morales, el continuo ataque. Se ha pedido que el presidente Liza Sotacora pueda disciplinar a sus servidores públicos que de alguna manera están queriendo aceptar la unidad del instrumento político. Entonces... Los diputados expulsados, o sea, los diputados del ala renovadora que han sido expulsados en este último ampliado del MAS, expulsados del partido, han rechazado esa expulsión, esa medida. Le rechazan y más bien dicen que los que estaban ahí en esa reunión son los yuncus. que es mi suplente. Hemos supuestamente sido expulsados en una resolución arbitraria sin que cumpla el procedimiento adecuado. No se nos ha notificado. Es un ampliado que no tiene calidad de congreso. Un congreso es quien tiene que generar resoluciones de este carácter. Y lo peor es que en un congreso departamental se eligió a un titular del tribunal disciplinario en el MAS, que fue el señor Chumacero. Y ahora la suplente es quien administra y quien asume la presidencia, que es la señora Leonilda Zurita. Es lamentable que no se cumpla con las resoluciones de los congresos y la decisión de las bases. Este ampliado realmente ha sido digitado, ha sido de una manera arremetida, ¿no? Organización de un grupo que lo único que está haciendo dentro del MAS es dividirnos. Es buscar desestabilizar a un gobierno democráticamente electo al cual nosotros vamos a seguir defendiendo. Así como defendemos a nuestros líderes políticos, orgánicos, igual nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestro gobierno. Nos ha costado ganar nuestros curules. Nosotros no somos gente designada a dedo o por ser yuncu de alguien nunca, compañeros. Nosotros somos idelectos desde las bases. Nuestras organizaciones sociales se van a pronunciar igual a nivel departamental y nacional. Porque nosotros no hemos venido por ser o alegado algún dirigente sindical o político. Hemos venido desde las bases elegidos por nuestra gente, por nuestra población. Por su parte, el senador Leonardo Loza hizo referencia al ampliado departamental del MAS y PSP, donde se sacaron estas resoluciones que deben ser cumplidas. También habló sobre los reyes expulgados del MAS y dijo que ningún traidor va a dividir al movimiento al socialismo. han participado las 16 provincias, dirigentes, orgánicos, políticos, sindicales, y creo que se ha llevado a una resolución en horas de la tarde que considero que es el fruto, el resultado del debate de reanálisis que se ha realizado durante todo el ampliado. Todos tienen derecho a defenderse, a tener su propio criterio, su propia posición. Pero considero que la instancia que somos afiliados, que la instancia que por la cual hemos sido o somos diputados, senadores, pues se hace pronunciar, tendrá su procedimiento, tendrá su tiempo. Yo personalmente respeto, respeto fundamentalmente lo que el ampliado tomó la decisión, no solo en ese tema, sino en distintos temas. Hemos sido expulsados en el MAS, siempre ha habido traidores, ¿no? Algunos han sido expulsados, algunos han sido expulsados, solitos se han retirado. Y no debilitó al MAS, no dividió al MAS, no desorganizó al MAS, más al contrario, fortaleció, fortaleció la unidad del movimiento al socialismo. Así que no todos somos iguales, ¿no? Podemos estar senadores o diputados solo por el suelo, por el cargo, algunos por el compromiso coyuntural, algunos para toda la vida. Así que considero que ninguna expulsión, ningún traidor o traidora no va a debilitar ni lo va a dividir al movimiento al socialismo. Y eso, recalco, no es la primera vez, sino siempre ocurrió. Hablamos ahora del coronel Maximiliano Dávila. Era el director nacional de la FELC-N, considerado el hombre más importante en la lucha contra el narcotráfico en el país, y estuvo durante el gobierno del expresidente Evo Morales, donde los abogados del coronel Maximiliano Dávila han presentado ante el Ministerio Público, bueno, el Ministerio Público ha presentado ya una imputación formal contra el gobernador del penal de San Pedro, el coronel David Machicado. El abogado dice que este coronel, de apellido Machicado, gobernador de San Pedro, es acusado por vejámenes y torturas contra el exdirector nacional de la FELC-N, ya que dice no le permitían visitas de su defensa, no le permitían visitas de sus familiares, lo mantenían en una celda denominada el buzón. La Fiscalía ha admitido la denuncia, pero no está pidiendo ninguna medida cautelaria, que el delito no pasaría de los dos años de prisión. Sin embargo, la defensa del coronel Dávila pedirá mínimamente detención domiciliaria para el jefe policial. Cuando este ciudadano, hablo del coronel gobernador del penal de San Pedro, sea notificado formalmente con la imputación formal. ¿Vamos a ampliar esta imputación formal? ¿En qué sentido? Vamos a solicitar la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. Evidentemente, por el tipo penal de torturas y vejámenes, no hay una pena privativa de libertad en una aplicación de medida cautelar. Es decir, detenido preventivo el coronel, el gobernador del penal de San Pedro, no va a poder estar. Pero sí vamos a solicitar la aplicación de una detención domiciliaria. Este ciudadano ha torturado a mi patrocinador. No lo digo yo, lo dice el Ministerio Público de su resolución de imputación formal. Esta tortura, ¿en qué se basa? En haberle privado ya a un detenido preventivo, el haberle privado el acceso a sus familiares, a sus abogados. Eso no puede pasar en nuestro país. Bueno, está eso en el antecedente. Y esto va casado con la situación de salud que tiene el coronel Maximiliano Dávila. Él ha salido, recordamos, dos veces del penal de San Pedro. Se ha hecho todo un operativo como si fuera el mayor de los delincuentes para llevarlo al hospital y volverlo a traer a un lugar que mide dos metros por dos metros y metro. Entonces, un lugar donde no ingresa el sol, donde no tiene acceso con otros presos, no puede hablar con otras personas y eso solamente se ve ni siquiera en los Estados Unidos. Se nos parece una imputación tibia, pero imputación al final. De la Paz Azucre, donde el diputado oficialista Jorge Yucla Zárate, que protagonizó un accidente y se llevó por delante una motocicleta, cuyo conductor se encuentra aún hospitalizado. Dicen que estaba en estado de edad, dicen también que se negó a dejar de sacar sangre para la prueba. Finalmente fue el juez cautelar, le ha dado detención domiciliaria sin escolta policial y con permiso para trabajar durante cuatro meses. La jueza de introducción penal tercera dice que ambos tienen la culpa. Previo análisis de todo lo que se ha traído a audiencia, la aplicación de medidas cautelares menos graves, entre las que están la presentación de dos garantes personales, sin antecedentes penales, con domicilios en esta ciudad, lo que va a poder hacerse en el plazo de quince días. El arraigo nacional y departamental, la firma ante la Fiscalía Departamental, una vez a la semana, los días lunes en horario de oficina, se ha dispuesto que la prohibición de que conduzca vehículos, vehículos, se ha dispuesto que el imputado no se acerque a los testigos o peritos, solamente su abogado para efectos de su defensa, y la detención domiciliaria sin escolta policial, pudiendo ausentarse durante la jornada laboral. Se ha llegado a la conclusión de aplicar medidas cautelares menos graves por lo siguiente. Respecto a la probabilidad de autoría de las lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, con la agravante de haber estado en estado de ebriedad, respecto a la probabilidad de autoría, la suscrita a previa verificación de varios videos que se han exhibido en audiencia, ha llegado a la conclusión de que existe duda razonable en quién ha producido en realidad el accidente. ¡Gracias!